Ante el pronóstico de lluvias entregado por el IDEAM, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander da algunas recomendaciones para evitar emergencias o situaciones que pongan en riesgo la vida de la población. Queremos hacer unas recomendaciones de acuerdo a los pronósticos que nos establece el IDEAM que se irán a presentar precipitaciones en el departamento de Santander. Por eso es muy importante tener presente todas las precauciones necesarias al momento de trasladarnos. Evitar hacerlo en horas de la noche, más si se está lloviendo. Se puede dar pérdida de calzadas, caída de árboles, caída de rocas. Evitar exponernos en sitios donde se puedan presentar avenidas torrenciales o se puedan presentar crecientes súbitas. A todas las familias ribereñas tener presentes los planes de contingencia familiares en el momento que toque hacer alguna evacuación. A los diferentes municipios indicarles que deben tener presentes sus planes de contingencia, sus respuestas de emergencia y una activación constante y permanente por parte de los consejos municipales de gestión del riesgo. Desde la sala de crisis del departamento estaremos en constante alistamiento para actuar en la manera oportuna que se necesite.